Ante la información vertida en las redes sociales sobre una resolución de la Corte Suprema de Justicia que reincorpore en sus puestos de trabajo a 120 ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín, despedidos intempestivamente, el Procurador de la Comuna Provincial, abogado Óscar Canales González, aseguró que no se trata de 120 trabajadores. Es uno solo que será restituido luego que la Corte Suprema notifique a ambas partes. Me imagino que se refieren a una información que sale en una red social, ¿verdad? Ya que habla de más de 120 trabajadores son reincorporados por medida judicial. Bueno, me causa extrañeza porque abajo hay un recorte de una resolución que precisamente yo también la tengo y la resolución muestra el encabezado de lo que contiene y a continuación la parte final donde declaran improcedente el recurso de casación de la Municipalidad y en consecuencia es un proceso en el que ya tendría que reponerse al trabajador. Pero en esta resolución es de un proceso de un trabajador contra la Municipalidad. Entonces, me parece que no se ajusta a la verdad este tema de hablar de 120 trabajadores y mostrar esta resolución que es de un solo proceso judicial, ¿correcto? Entonces, yo pienso que hay que ser un poco más cautos, un poco más objetivos en lo que informamos, ¿no? Porque no puedo venir alegremente a decir hay 120 trabajadores repuestos cuando se muestra una resolución de la Corte Suprema por la que va a tener que procederse a incorporar a un solo trabajador. Eso es lo que tenemos. Asimismo, el funcionario dijo que desde el año 2017 muchos trabajadores exigen su reposición luego de sentirse vulnerados en sus derechos laborales. A ello se suma otras demandas que aún no han sido resueltas por el juez. Bien, tenemos procesos judiciales de diversas gestiones, pero a la fecha los que están en trámite o en giro, como querramos decir, ya tenemos a partir del año 2017. Del 2017 hasta la fecha tenemos procesos que todavía están en trámite, en primera instancia, en segunda instancia o algunos en casación, esperando que sean resueltos. Estamos hablando de la gestión del señor Walter Grund, el que había cometido este supuesto abuso de despido arbitrario. Como le digo, son procesos desde el año 2017 los que tengo en trámite y son por diversos temas de vulneración de derechos laborales en los que el trabajador o el locador o la persona que haya prestado servicios cree que se le han vulnerado sus derechos y obviamente acude a la vía jurisdiccional e interpone la respectiva demanda. Nosotros continuamos el proceso y tratamos de hacer todo lo que está dentro de las posibilidades, respetando el derecho, porque obviamente todos sabemos, abogados y no abogados, que los derechos laborales son irrenunciables. Porque incluso se está especulando que la municipalidad actual tendría que pagar algunos daños y perficios ocasionados económicos a los trabajadores despedidos. Bueno, obviamente los procesos laborales traen como correlato situaciones económicas. Si al trabajador se le vulneró algún derecho y ese derecho tiene un correlato económico, es el Poder Judicial, mediante sus peritos o mediante personal especializado, el que determina si hay una cuantía que tendría que cancelársele a ese trabajador porque dejó de percibirla en su oportunidad. Eso es lo que hay. ¿En este caso solamente es un trabajador? Sí, de acuerdo a la información que se muestra en redes, es de un proceso judicial, el que ya terminó en la Corte Suprema y obviamente el trabajador se le ha dado la razón en esa instancia. En consecuencia es un solo proceso y no tiene nada que ver con la supuesta información de 120 trabajadores que se van a incorporar o se incorporan. ¿Él sí puede incorporarse? Ya obviamente luego de que este expediente retorne va a tener que ejecutarse lo que se disponga judicialmente y nosotros somos respetuosos de la normatividad. En consecuencia, si el trabajador se le da la razón, se le asiste al derecho, hay que reponerlo. Finalmente, Oscar Canales dejó en claro que la actual gestión no tiene ninguna denuncia por despido arbitral. Mayormente son trabajadores que han estado en tema de servicios, por lo que les corresponde, por general, ser incorporados al decreto legislativo 728. Es la mayoría de casos que tenemos. Hay que resaltar que no le corresponde a esta gestión, en todo caso, la denuncia, sino que se viene afrontando de años anteriores. Este proceso se inició y es una casación. Este es un proceso del año 2020, la casación. ¿Ok? Y es un proceso laboral ordinario. Entonces, la casación ya está resuelta, la tenemos con nosotros, nos ha sido notificada también recientemente y corresponde, pues, hacer los apremios que manda la norma. Como les repito, la mayoría de procesos que aún quedan en trámite son desde el año 2017. Hemos tenido de años anteriores, pero también se han ido finiquitando, se han ido concluyendo. ¿Estas audiencias o diligencias, o en todo caso, casos en cual se vienen ventilando aún todavía de los trabajadores que restan y que habrían denunciado a la municipalidad? Sí, las demandas todavía están en trámite. Es más, algunos de los trabajadores que han sido repuestos, y eso consta en los informes correspondientes que como área presentamos, algunos son reincorporados vía medida cautelar. Eso implica que no es una incorporación o reincorporación definitiva, porque inició su demanda, interpuso cautelar, el juez cree razonable incorporarlo o reincorporarlo en vía cautelar a esperas de cómo termine ese proceso judicial. Muchas gracias. ¿Algo más que de repente agregar a la entrevista? Bueno, deberíamos ser como hombres de derecho, deberíamos ser un poco más objetivos, un poco más éticos, si cabe el caso, para no propalar informaciones que a veces no tienen asidero y que podrían generar una serie de situaciones o inconvenientes. Somos personas de derechos, sabemos en qué mundo nos movemos, y obviamente a veces este tipo de informaciones pueden delvirtuarse o generar situaciones adversas. Como le digo, con total transparencia, estamos aquí en la Procuraduría y cualquier ciudadano podría venir a solicitar información. Siempre somos muy respetuosos y atendemos a las personas en la medida de la posibilidad del tiempo para informarles lo que estimen. Esta es información que pertenece a una entidad pública, por lo tanto es información que debe ser de conocimiento en todos.